Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Simplemente lo que te salga a decir en este momento, en un fin de semana, muy emocionante para todos los amantes del automovilismo argentino. Buenos días Paula. Buenos días a todos. Sí, muy movilizante. La verdad que costó, costó entrar a un autódromo y saber que no lo iba a ver. Pero es esto, me quedo con esto, con que está presente, con que me saludan, el cariño, con que hay gente que se emociona nada más de nombrarlo, con que hay pilotos que me mandaron y pusieron su foto, su firma, y evidentemente la inspiración, lo que contagió está y eso queda. Para mí es una forma de, bueno, no se fue, solo cambió de plano. Bueno, hoy lo tengo desde otro lugar. Toda la vida lo compartí con su automovilismo querido. Así que, claramente, pensar que no me dejaba venir a la grilla cuando corría, porque decía que lo desconcentraba y que él ya en la grilla estaba concentrado y no quería que nadie le hable. Y ahora, bueno, me tocó estar desde este lugar. Creo que es una forma de homenajearlo y de hacerlo más presente. Así que, bueno, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Cómo lo describís? ¿Cómo lo recordás como papá, justamente, a Juan María? Bueno, como papá fue todo lo contrario a lo que fue en el automovilismo. Era súper comprensivo. Era, cuando había que pedir permisos, los complicados eran a mi papá, a mi mamá era la complicada. Nadie se imagina esa beta, pero no, fue un padre súper cariñoso, súper bancador, que sabía, que sabía y era consciente de que había una parte que, bueno, no tenía el papá tradicional que iba a los actos de colegio los sábados a verme en mis partidos de hockey, pero estaba, estaba y de eso nunca tuve dudas. Y, bueno, lo acompañé mucho después de que se retiró y eso queda, eso queda. En nombre de Carlos Alberto Leñani y de todo el equipo campeones, obviamente nuestro apoyo y gracias por este tiempo para Campeones Continental. Ay, un beso enorme a, obviamente, los Leñani que han sido parte de la vida y un beso grande, gracias a todos.